Cámara del iPhone 7 en pleno 2022. ¿Crees tú que vale la pena? Bien amigos, hoy nos vamos a concentrar en sólo hablar de su cámara. No vamos a hablar de aplicaciones ni de rendimiento, nada más. Sólo de la cámara. Muchas personas hoy en día están buscando un equipo económico que tenga buena calidad de imagen para grabar contenido para sus redes sociales, para su negocio o videos en general. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, que comente qué te parece este tipo de videos. La verdad, me ayuda mucho y me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Bien amigos, comenzamos recordando las especificaciones de sus cámaras. Contamos con una única cámara trasera de 12 megapíxeles gran angular con una apertura de 1.8, estabilización óptica de imagen y zoom digital hasta 5x. También contamos con HDR para fotos. Y en cuanto a video, podemos grabar a 4K a 25 o 30 cuadros por segundo. Video HD a 1080 de 25, 30 o 60 fotogramas por segundo. Estabilización óptica de imagen y zoom digital hasta 3x. Podemos grabar video en cámara lenta a Full HD a 720 cuadros por segundo y en HD a 240 cuadros por segundo. En la parte delantera contamos con una cámara de 7 megapíxeles con una apertura de 2.2 HDR para fotos, grabación de video en HD de 1080 a 25 cuadros por segundo o a 30 cuadros por segundo. En mi opinión, los iPhones siempre se destacan por encima de los demás dispositivos en su calidad de cámara. A pesar de ser un equipo que ya cuenta con bastantes años en el mercado, nos entrega una calidad de video muy superior en comparación con otros equipos que están en el mercado. Teniendo en cuenta su precio, que actualmente se consigue bastante económico, este lo compré en AliExpress, es de 256 GB. Por aquí les dejo el unboxing por si lo quieren ver. Ahora vamos a ver algunas imágenes que he podido captar con este equipo. Juzguen ustedes mismos. Niños, ¿quién están aquí? Les cuento que estamos llegando al lugar donde nacen los peces. Vea, amor, le ponga cuidado. Esto es la cuna de los peces. Hay varios tipos de manglares, el manglar negro, el manglar rojo, el manglar blanco. Y el manglar blanco. Está cancelada. Se viene hogar. Se viene hogar. Rancho blanco. Tienen que hacer el mantenimiento ya. Está que acarpeada. Este es el hombre. ¿Tú quieres ir a entrar? Para comprar un billín. Así tienes que comprar Rural para comprarte un drone, un besos. Echalo a volar por acá. Como podemos observar amigos y en mi opinión este equipo todavía tiene mucho para dar en cuanto hablamos de cámara. A pesar de que ya tiene bastante tiempo este equipo cumple perfectamente con lo que estoy buscando en calidad para grabar los videos del canal. Obviamente no es la mejor calidad pero por el precio que vamos a pagar es un equipo que toca tenerlo en cuenta. Bien amigos y aquí lo importante es que piensan ustedes ¿Vale la pena este equipo? En mi opinión si me lo preguntan a mi claro que si es un equipo que es económico nos va a dar una calidad de video decente. Para las personas que están creando videos en este momento que están comenzando y no quieren invertir mucho o tienen el presupuesto limitado es una excelente opción. Bien amigos espero les haya servido esta información. Si tiene algo que opinar alguna otra sugerencia me la puede dejar en la caja de comentarios. No olvides dejarme un like suscribirte que la verdad me ayudas mucho para seguir creciendo y me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video.